Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos en la urbanización Primavera en El Agustino. Esta es la calle Tulipanes, cruce con Alelíes. Fue en este lugar en donde delincuentes dejaron a tres hombres abandonados, con los pasadores atados, y según lo que han contado algunos testigos, las víctimas señalaban que habían sido despojadas de todas sus pertenencias, billeteras, celulares. Lo que han dicho estas personas a los vecinos, que fueron los primeros que los encontraron, fue que tomaron un vehículo de transporte informal para dirigirse hacia la zona de Puente Nuevo. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta que habían delincuentes que los retuvieron en contra de su voluntad. Algunos incluso los llevaron a bancos para que hagan retiro de su dinero que tenían guardado. Tras más de una hora de haber sido llevados por distintas partes de la ciudad, fueron dejados en este lugar. ¿Cuál es la preocupación de los vecinos? Pues que no es la primera vez que ocurre. Señalan que en la última semana han sido dos veces en otra calle cercana, donde no hay cámara de seguridad, dejaron a un hombre, y en esta última ocasión, este día sábado que ha pasado, dejaron a tres hombres, totalmente despojados de todas sus pertenencias, a manos de delincuentes que los captaron mediante este falso colectivo. Y en esta minivan logran huir los delincuentes con rumbo desconocido. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Santoyo. El caso está en investigación. La municipalidad también ha tomado conocimiento de esta situación, por lo que han dispuesto que más personal se encuentre en esta zona. Como pueden ver, ahí hay un agente del Serenazgo que está caminando por esta urbanización primavera, puesto que la situación ya es preocupante. de personas captadas por falsos colectivos que son secuestradas durante algunas horas, llevadas a bancos para que les retiren su dinero, y abandonadas en esta zona de la urbanización primavera en el Agustín. La información entonces desde esta parte de la ciudad, adelante con ustedes en Estudios.